La técnica de fútbol con valores que es la actividad de la que van a disfrutar el día de hoy y captar talentos en cada uno de los estados que visitamos. Ya hemos captado seis talentos, hemos estado en seis estados diferentes y la idea es llevarnos hoy también un jugador que represente al estado Sucre en nuestro programa de evolución deportiva. El programa de evolución deportiva es un programa de entrenamiento intensivo para desarrollar talentos con ustedes. La idea es que nosotros en estas actividades evaluamos los cuatro pilares fundamentales que soportan la carrera de un futbolista, que es la condición física, la habilidad técnica, la comprensión táctica y la fortaleza mental. Nosotros trabajamos y evaluamos esos cuatro pilares fundamentales el día de hoy y en la medida que vamos adelante con la actividad, los vamos evaluando a cada uno de ustedes, vamos analizando y al final de la actividad tomamos una decisión. Ese jugador que consideramos es el más completo en este momento, que tiene mayor proyección, es el jugador que será seleccionado, como ya dije, para formar parte del programa de evolución deportiva. En el programa de evolución deportiva simplemente agarramos a este atleta que ya el día de hoy va a demostrar que tiene unas estadísticas superiores a las de la media y lo vamos a llevar a través de ese programa de entrenamiento al siguiente nivel, al nivel de alto rendimiento, donde puede competir con cualquier jugador top. Ese programa es basado en estadísticas, es científico, es metódico, no es subjetivo. ¿Qué quiere decir que no es subjetivo? Que no se base en una opinión. No es que a mí me parece que es demasiado bueno, es que los números demuestran que ese jugador está para competir al más alto nivel. Que puede correr tantos kilómetros durante tantos minutos como lo hacen los jugadores top, que puede alcanzar una velocidad tope similar a las que alcanzan los jugadores top, que puede tener una precisión de pase por partido similar a las de los jugadores top, que puede participar en una jugada de gol si es un jugador ofensivo, cada tantos minutos como lo hacen los jugadores top. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Sí. Ok, entonces lo que le quiero decir con todo esto es que aprovechen la actividad del día de hoy, no se trata de que se metan presión, no se trata de nada de eso, pero sí que se mantengan concentrados, que se mantengan enfocados en lo que estamos haciendo, es una actividad larga, dura cuatro horas, tres en campo, una afuera. Entonces, manténgase concentrados al máximo, enfocados en lo que estamos haciendo y aprovechen cada pausa que les damos para hidratar, porque, repito, es una actividad larga, el clima aquí no es el más benevolente, entonces hay que mantenernos hidratados para poder estar al máximo durante toda la actividad. ¿De acuerdo? Sí. Ok, entonces la actividad puntualmente el día de hoy se divide en cuatro partes. La primera parte es una entrada en calor, esa entrada en calor a su vez está subdividida en tres partes. Vamos a hacer una movilidad circular allá con los profes, luego vamos a hacer rombos 5x5 aquí, donde van a estar cuatro jugadores afuera y uno adentro, es por tiempo, y luego vamos a hacer rombos 10x10 allá, ¿ok? Donde van a estar ocho jugadores afuera y dos adentro. Esos son los 15 minutos de entrada en calor. Luego de eso vamos a trabajar todo el aspecto técnico, los cuatro fundamentos técnicos que son recepción y pase, conducción y definición, ¿ok? Luego de que trabajemos la parte técnica, entonces nos vamos a meter en la parte táctica. Vamos a repasar algunos conceptos, ¿ok? Vamos a enseñarles algunos conceptos tácticos y luego vamos a ejercitarlos en el campo de juego. Y por último vamos a hacer fútbol dentro del campo de juego. Terminamos de hacer el fútbol y nos vamos afuera del campo para trabajar el aspecto mental. Vamos a tener una charla motivacional basada en valores, le vamos a dar unas herramientas muy valiosas para que ustedes las puedan aplicar en sus vidas y en sus carreras y aumenten sus posibilidades de éxito, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, esa es la actividad del día de hoy. Repito, manténganse enfocados, manténganse concentrados, hidraten muy bien cada vez que les damos la oportunidad y aprovechen la actividad al máximo. van a ir allá con los profes para empezar la movilidad al vehicular. Dale, 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 dale. El último paga, el último paga, el último paga, el último paga.